¿Qué es la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional? Dado que se aproxima un nuevo proceso electoral y con el fin de que la nueva dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional en frente desde un inicio de este nuevo reto, el día de hoy tomé la decisión de renunciar al cargo de la presidencia de nuestro partido en Zacatecas. A lo largo del periodo en el que encabecé los esfuerzos de los panistas zacatecanos, se lograron 16 alcaldías que nunca se habían logrado ese número en el Estado, consolidando al partido como la segunda fuerza política en el Estado. Seis diputaciones y significante número de reglamentos. En esta última elección, Acción Nacional se mantuvo firme pese a los intentos del gobierno estatal de avasallar, como cuando anunció la incorporación de figuras de menor tamaño al partido oficial, que no veían futuro a sus inconveniencias personales y políticas con nosotros. Resionó a nuestros alcaldes y regidores, les extramontó el recurso y les condicionó los apoyos que como gobierno es obligación brindar. Con todo eso en contra, con la fuerza de Acción Nacional superamos a los demás partidos políticos con una votación de 120.000 votos. Cuando en el 2010, en la elección de diputados, el PT obtuvo 106.523 votos y ahora solo obtuvo 44.179. Y el PRD en ese mismo año, en el 2010, en la elección local pasada, obtuvo en el mismo proceso electoral 177.146. Ahora no, solo obtuvo 101.130 votos. A nivel nacional, las coaliciones intentaron suprimir los logros que tuvo el partido, pero gracias a los éxitos que como gobierno federal logramos, hoy en la Cámara de Diputados y Senadores, somos también la segunda vuelta política como partido, lo que da como resultado que el PRI no tenga mayoría, con los cuales los panistas esperamos ceder los consensos para lograr los avances legislativos. De tanto que estamos durante estos 12 años y que los piristas impidieron. En Acción Nacional no seremos mezquinos ni egoístas y seguiremos impulsando las reformas que este país reclama, sin importar quién las proponga. Importa solo el beneficio de México. Queremos que la próxima diligencia tome las riendas del próximo proceso, que lo establece que el secretario general, en función de ese presidente, representa al partido y además tiene la posibilidad de... Perdimos la presidencia de la República, pero mantuvimos un voto sólido en Zacatecas. Somos como partido la segunda fuerza política. En realidad, si vemos toda la disminución de votación que tuvo el PT y el PRD, bueno, nosotros no estamos fundando esta decisión en el mismo resultado electoral. Mantener la votación creo que fue gracias al esfuerzo de muchos panistas y de muchos ciudadanos. Y eso, aunque te digo, que perdimos la presidencia, creo que entendemos que democráticamente puede suceder. Y no haber caído en la votación para este proceso electoral, creo que es un buen ciclo. Desde hoy vamos a buscar generar algunas alianzas con muchos partidos para el próximo proceso electoral en Zacatecas. Hemos visto que como partido a nivel nacional no nos alcanzó y sonos en este proceso. Y que para evitar el avasallaje con el que actuó el PRI y su gobierno en Zacatecas, estamos entendidos que tenemos que buscar los puntos de coincidencia con otros partidos para buscar las presidencias municipales y las elecciones estadounidenses. Es realmente que creo que, naturalmente, según nuestro Podemos, claro que con todos, pero por la situación electoral que se presenta, creo que puede ser con nuestro Podemos. Nos han platicado ya con algunos liderazgos, pero es una tarea que vamos a tomar también como propia y ya la consultaremos una vez que haya la diligencia nueva.